les quiero compartir favoritos viernes o bueno los productos que he utilizado en esta temporada como puedes ver ya este vídeo ya no lo hago mes a mes sino cada dos meses tres meses según la temporada porque me da tiempo a aplicar aquellos productos que utilizo mucho más que otros y sobre todo ver las propiedades o ver las características del por qué son mis últimos favoritos y sobre todo veo los cambios en mi piel o bueno en el tema de maquillaje pues lo que esté utilizando más en ese momento los primeros productos que he utilizado y que bueno ustedes me han dicho que que ven mi piel cada día mejor hombre yo tengo mis mis imperfecciones de por supuesto tengo el tema de los poros por aquí en esta parte de aquí los tengo muy marcado marcador ahora mismo no por el tema del invierno adoro el invierno porque la piel me la deja perfecta no los poros no se me abren y bueno la piel la siento un poco más tersa más lisa luminosa al contrario que en verano que batallo muchísimo y por supuesto utilizo muchos más productos que ahora en esta época y bueno los productos que he utilizado que me están encantando sobre todo para el tratamiento bueno ya ustedes saben que mi tónico favorito es el de rosas de canla de bulgaria incluso lo he puesto en atomizador y cuando termino mi rutina facial me lo hago a modo de spray hasta que se seque y en pocas palabras la piel se bebe el agua de rosa y este producto que creo que no se se los enseñe está un review en el canal no en el blog perdón tengo un review de de este producto es el hidragel es el calmante de hecho mira ve ya como ha bajado porque lo estoy utilizando muchísimo y sobre todo por las noches por el día va muy muy bien para matizar para para sellar los brillos mantiene incluso más el maquillaje sobre todo ahora yo creo que para verano va a ser increíble el tema de control de brillos ya lo probaré también pero por ejemplo lo estoy utilizando más en la noche porque incluso desde el tónico me pongo el gel y hasta la cara de la cita 5 como si me la tensara y ese efecto me fascina porque quieras o no es actuar de forma digamos que lo mejor superficial en las primeras líneas de expresión pero a la larga creo que es importante siempre tener lo que sería tensado un poco la piel y bueno para mí es genial si quieres conocer el review abajo te dejo en la cajita de información todas las propiedades que tienen estos productos preparador de manos que también mira todo lo que le ha bajado el olor es increíble y la verdad que me encanta porque tiene es que huele exquisito lo utilizo incluso lo que me queda en las manos en el cuello y me queda la fragancia de rojas exquisito tiene unas partículas que te van micros foliando las manos y que luego cuando terminas de usarla ya se acabó no hay no hay pegotes no hay empastes y no se tiene protector solar 15 que es muy importante también para mí cuidarme la protección solar porque donde vivo aunque haya frío siempre la mayor parte de los días hay sol y el sol pica bastante pega bastante entonces está usando un tratamiento de ácido glicólico que incluso me ha aclarado la piel me ha quitado ciertas manchitas otras no me las ha quitado pero si he notado que me ha bajado el tono en la piel y el sol sigue pegando fuerte así que he probado este helio care y no me lo he quitado desde que lo compré lo estoy utilizando día con día ya no o sea no uso ni siquiera la hidratante que tenía es levantarme y ponerme inmediatamente este protector solar del yo care el número 50 y tiene una textura en gel pero bueno como si fuera crema pero es realmente gel y se absorbe inmediatamente se extiende y es como si utilizadas tu hidratante habitual y luego apta muy muy apta para aplicar el maquillaje ves como simplemente me ha hidratado la piel y suave está recomendada sobre todo para pieles mixtas grasas y tiene el fern block que es una nueva tecnología para protección solar un 10 a este protector solar yo creo que va a ser también el favorito de verano porque me permite aplicar las bases de maquillaje o los polvos minerales sin que me atribuya brillo y sobre todo en las fotografías no aparezco blanca otro de los productos contorno de ojos que muchos de ustedes me han preguntado les prometo que estoy preparando un vídeo de contorno de ojos que está bastante completo pero en este caso me escribete que no me lo quito por nada del mundo y aparte el de que el de aguacate me gusta pero solamente siento que me hidrate no siento como que me estuviera tratando la la ojera entonces sigo utilizando este y mi vitamina c de kiel pero más 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 favorito este porque me ayuda el tratamiento de las pequeñas líneas de expresión y bueno yo siento que actúa solo el uso por las noches otro de tratamiento mi purson que no me lo quito y ustedes saben que vídeo tras vídeo de limpieza facial lo hablo de él me encanta es la pa es el gel desincrustante lo utilizo por las noches solamente por las mañanas utilizo el de apidita el que les hablé el vídeo pasado y por las noches utilizo este de aquí porque me desincrusta todo lo que haya podido usar el maquillaje o las impurezas del día también en cuanto a maquillaje cuando maquillaje me gusta saben que soy adicta la face and body de mac es un acabado natural de piel natural además la deja súper jugosa muy muy bonita pero se me ha quedado bastante oscura ahora con el tema de mi nuevo tono y he tirado muchísimo de esta de laura mercier es una una crema tintada con un factor de protección solar del 20 y ya prácticamente es que le he dado pues es que yo creo que me he gastado la mitad si es que me he gastado prácticamente la mitad y bueno este es el tono caramel caramelo y al principio cuando me la probé el verano pasado me quedaba muy clara y yo dije hay la pobre la voy a dejar abandonada pero bueno en invierno el incluso en la que traigo ahora mismo tiene un poquito más de cobertura que la face and body me gusta aplicarla incluso con las manos ya les prometo el siguiente vídeo va está con aplicada con las manos con una técnica que le dio a un vídeo en mac me viene genial me viene y me vino genial este invierno y bueno hasta que ya empieza a cambiar el tono de la piel lo que ya empieza a ver mucho más calor seguramente la dejaré de utilizar porque si tiende a sacar grasita además el olor no es muy agradable que digamos tiene como un olor fuerte pero bueno la voy a seguir utilizando y ha sido mi favorito o más utilizado en invierno por el tema de que cubre un poquito más y sobre todo por el tono aguanta muchísimo en la piel y sobre todo eso que parece suave da un bonito acabado sano me gusta de maquillaje también ustedes han visto en la mayoría de los de los tutoriales que me ha dado por coloretes en crema de kevin aqua este en este caso es el pravela y bueno ahí está un poquito les pongo fotografía pero es un colorete rosa baby que nunca pensé que me fuera a quedar tan bien o bueno que me fuera a gustar su acabado los coloretes en crema de esta marca me gusta muchísimo me duran bastante en la piel me quedan muy naturales incluso les dejo aquí uno de los últimos vídeos que con los cuales le aplique a mi amiga el colorete para ver y se le ve precioso es una piel nw 25 yo tengo más tono en la piel pero sin embargo me queda muy bien y además ay no me encanta me encanta ese este colorete luego también he utilizado muchísimo como ves se me está acabando me está acabando el teddy el labial teddy de la marca mac ves ya me queda poquito y bueno ahí lo voy racionando y es un súper 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 delineador en lápiz marrón porque tiene unos reflejos bronce tiene un acabado tornasol esos de incluso me me recuerda un poquito al chocolate de bobby brown pero no sé me encanta incluso para ahumados me echo incluso en uno de los cursos de mac me hice un ahumado con este teddy y arriba la sombra satin tau hoy se ve divino tienen que probarlo de verdad si tienen los dos productos pruebanlo porque es precioso y bueno favorito y sobre todo también para la línea interna superior porque para diario no me suelo difuminar en negro por dentro de repente pero sí en la parte superior y en la parte interna superior este el smolder mira lo que me queda lo utilizado muchísimo tanto para arriba y luego arriba utilizo el teddy en la línea arriba y abajo ahumando con una brocha por ejemplo tipo boli y ese es uno de los los más socorridos más fáciles y que a todo mundo le queda bien y de maquillaje también labial pues me han gustado muchísimo una de la marca de los lip tar los o cc les dejo abajo en la cajita de información un review que hice sobre 4 1 2 3 4 5 de ellos y bueno ahora mismo traigo traigo uno el anime que es un fucsia 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 y bueno me encanta he tirado mucho de ellos aparte de los bálsamos de la parte de los bálsamos labiales el de siempre que bueno que ya ni lo menciono porque ya ustedes saben que es mi favorito que es el de elisabeth arden pues e incluso arriba de los lip tar abajo y arriba utilizo el bálsamo porque eso me permite que el labio siempre esté hidratado y esté en buenas condiciones además de eso he utilizado este labial es el 435 435 435 de revlon se llama love that pink y bueno 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 es que es una cosa divina es un fucsia pero más cálido incluso el full fucsia digamos de maquillaje va tirando azules este no este va tirando un poquito más a su tono más cálido entonces lo utilizamos muchísimo me encanta no sé con los looks naturales o los ojos marcado o ahumado incluso y queda espectacular es un labial de la línea lustrosa de revlon y bueno de este tiene bueno bonito y barato me encanta y también que he utilizado más bueno polvos pre prime como me ha bajado el tono lo que les decía yo de la piel y se me han quitado unas manchas pero otras no entonces al quedar la piel un poco más lisa esas manchitas he tenido que siempre estar utilizando un corrector para taparla pero luego me gusta sellar este tipo de correcciones usar primers de estado utilizando los pre prime de mac entonces arriba del proceso de corrección que poner los puntos de corrector extenderlo fundirlo sello con un poco de pre prime que me sirve como pre base para para que me dure más la base de maquillaje y bueno 10 a estos polvos brochas bueno hoy no les voy a enseñar jacujodos sino dos brochas que estaba utilizando y bueno y usted me la han visto en los vídeos las de mac kabuki 182 vale la kabuki 182 me gusta esta esta brocha la cuido bastante también la cuido como como bueno como es pelo natural solo lavarla con pues con jabón especial con un jabón neutro y con algo que no tenga otro tipo de de ingredientes agresivos lo utilizo como han visto muchísimo para sellar también el tema de los polvos y a modo de presión no a modo de buffer porque no sé no me hallo muy no me hallo muy bien con la técnica está de buffer entonces prefiero irlo aplicando así a golpes y siento que me queda más uniforme el polvo y luego posteriormente doy un brochazo por si queda algo acumulado ahí pero la la verdad que si una kabuki buena bonita barata a lo mejor no es pero si es muy buena esta de mac y sobre todo esta brocha que si pueden consiganla ya porque la acaban de descatalogar en la 222 la 222 de mac es una brocha que a mucha gente que he oído decir que la tiene pero que no sabe utilizarla a ver no que no sabe utilizarla sino que no le haya uso o que a lo mejor la técnica que utilizan pues no la necesita a lo mejor no la necesites pero es que yo la veo una brocha tan versátil no es tan abierta como una 217 yo por ejemplo la utilizo en esta parte de aquí la cuenca por ejemplo para dar unos acabados en bronce incluso me encanta porque se le ha visto utilizar a uno de mis maquilladores favoritos que es baltazar artes de mac la utiliza muchísimo pero para todo la utiliza incluso hasta para iluminarlo la utiliza para aplicar polvo lo utiliza para cuenca creo que correctores también lo he visto aplicar con con esto pigmentos bueno es que a base de ver sus vídeos he aprendido muchísimo a utilizar esta brocha y la verdad que le saco un partido que me encanta y la verdad que si queda por ahí algún resto en mac y están buscando a ver qué brocha me compro claro al ser de pelo de cabra blanco está indicado perfectamente para productos envolientes líquidos cualquier mezcla que hagas polvo agarra muy bien el polvo extiende muy bien el líquido productos cremosos incluso hasta gloss bueno es está muy muy bien esta brocha un 10 se me han no sé por qué he tenido un poquito más de ojera y debe ser porque dejé de utilizar un poquito el de vitamina c de kills que me estaba tratando la oscuridad de la ojera y bueno he tirado de mi corrector que como ven ya me queda poquito el deep brown que muchas me han preguntado cómo qué corrector es y que hablara un poco de él el deep brown de make up design hoy que es una marca que me fascina también en meude y bueno es un corrector totalmente butano nada pero es naranja naranja y entonces de hecho da hasta miedo verlo lo utilice en el último vídeo te lo dejo por aquí y bueno yo lo que hago es que con eso neutralizo la ojera es decir lo aplico a modo de toques como si fuera mi corrector así previo solamente en la parte oscura no en el resto de la ojera solamente en la parte oscura que generalmente es la que se presenta por esta parte ahí aplico y luego lo extiendo bien que no quede ningún ningún tipo de pegote ni nada incluso si después quieres hasta pasas una brocha para que no para que se lleve el resto y posteriormente aplicas lo que sería tu corrector normal de toda la vida a modo de toques y te prometo que la mirada es que cambia radicalmente eso si tienes que aplicarlo muy bien para que no quede nada pero es que luego matizado con el resto del maquillaje los polvos en la ojera es que no hay ojera y bueno un 10 a este creo que hay otras marcas mufe creo que también lo tiene y por último perfume favorito que ya me estoy acabando y mira lo que me queda poquito es este de mac salió en una colección y me encantaría la verdad bueno este perfume fue de una colección de mac creo que las romas huele totalmente a rosas pero rosa rosa además incluso parece que el olor va saliendo por momentos es de esos perfumes que no se evapora tan rápidamente la fragancia y bueno fue una edición limitada iba a decir pero por qué lo dice si no se puede conseguir pero mac es una firma que va relanzando ciertos productos y entonces si lo recomiendo de verdad si algún día ven que relanzan el perfume de rosa de verdad pásense pásense y huélanlo porque es una delicia y bueno es una pena no tenerlo ya me acaba la pila y nada más que decirles que muchas gracias y gracias por su apoyo por estar ahí y nos vemos en el próximo video venga chao